Otro tema también polémico que ha desatado mucha controversia en los últimos días es estos spots en donde aparece Andrés Manuel López Obrador, donde promociona su imagen, ya motivó una propuesta de reforma electoral. Y sobre esto vamos a hablar también con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candeani. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarte. Igualmente. En el auditorio. Gracias. Y cómo ven, en primer lugar, esta exposición de López Obrador en medios electrónicos. Usted, ¿cómo ve esta situación? ¿Realmente hay piso disparejo? Mira, yo creo que al final todos tenemos, nos preocupa primero que cualquier candidato de cualquier partido o cualquier presidente de partido político, pues no sea un factor fundamental para promover el Estado de Derecho y la legalidad. Yo creo que nada se puede construir a través de posiciones que van en contra de la legalidad y de la justicia. Y en ese sentido nos preocupa mucho, nos preocupa mucho posiciones donde a todas luces se está violentando las reformas constitucionales. Y por eso nosotros hoy propusimos ante el interior de la CIR, ante el interior de la CIR, pues la modificación de la reforma política del 2007, donde de manera muy clara, cuarta la libertad de expresión. Y bueno, pues es una lucha que estamos dando desde el 2007. Como tú sabes, tenemos inclusive un amparo ante la CIR por violar las garantías individuales y la libertad de expresión. Y creo que es un tema que hay que seguir empujando precisamente para poder denunciar ante la sociedad y ante el país cualquier abuso de un político o de alguien que quiera ser representante del pueblo de México. ¿En qué consiste esta propuesta que ustedes hicieron o qué permitiría esta modificación en la reforma política? Pues la reforma se limita a poder hacer pronunciamientos muy claros en contra de partidos políticos o de políticos y hacer señalamientos durante el proceso. Cuando alguien que quiere ser representante tiene que estar claro de que hay un escrutinio público y la gente puede opinar. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental recuperarlo siempre también preservando que en esta libertad de expresión, pues también los derechos individuales, las garantías individuales, pues se protejan para que tampoco se abuse y haya un desprestigio o un ataque político sin fundamentos. Pero si permitiría quitar muchos candados, se podría abrir o comprar espacios en televisión, en medios. Exactamente, es importantísimo. Como te digo siempre con los candados que sean necesarios, los pesos y contrapesos, pero hay que recuperar esa libertad que se perdió en la reforma de 2007, que es indispensable para los procesos políticos que tenemos en los próximos años. Hablando de estos procesos políticos, ¿usted cómo va también en su interés por el gobierno de Oaxaca? Ya dijeron también otras organizaciones empresariales que lo están apoyando. No, mi interés como oaxaqueño comprometido es participar en cualquier parte, no necesariamente tiene que ser a través de los partidos políticos, como parte de la sociedad organizada, yo voy a participar como lo he hecho durante mucho tiempo. Pero si va. No sabemos, vamos a ver si hay condiciones, pues lo analizaremos, pero mi prioridad es la participación a través de la ciudadanía, de la sociedad organizada, para poder exigir y también proponer cambios fundamentales para el Estado. ¿Le interesa algún partido en especial? Se dice que usted es el candidato al PRI. No, 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 no. Hemos platicado con muchas expresiones, pero no, ahorita estamos totalmente inmersos en cómo podemos ayudar al Estado desde la trinchera, que es la mía, la ciudadana, y como parte de la sociedad. Pero no lo descarta. No, no, claro que no. Pues ahí está Gerardo Gutiérrez Candeani del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias y buenas noches. Gracias, bye. Gracias.